Con el objetivo de acercar a públicos nuevos la vida y obra de Miguel de Cervantes, el Instituto Cervantes invitó a los ilustradores Miguel Anxo Prado y David Rubín a establecer un diálogo entre el escritor español y su obra. El resultado es la exposición y libro Miguel de Cervantes, Retablo de las Maravillas. Si pueden apreciar un poco las imágenes del cómic de David Rubín, se acerca un poco más a ese formato del cómic. Estoy convencido de que tiene algunas influencias del cómic japonés, de los mangas japoneses. Mientras que Miguel Anxo Prado, que es un ilustrador gallego, está más cerca de un formato más clásico del dibujo. Pero bueno, tanto uno como otro son dos de los ilustradores que ahora mismo tienen un mayor reconocimiento en España. De tal manera que tenemos por un lado las ilustraciones más en formato cómic de David Rubín que nos acercan a uno de los entremeses más famosos de Cervantes, que es el Retablo de las Maravillas. Y por otro lado están las ilustraciones de Miguel Anxo Prado que nos sitúan un poco en el contexto histórico y sociocultural y económico de la época de Cervantes a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Esta muestra que se presenta en el Centro Cultural de España es solo una de las primeras actividades que se realizarán en México para recordar a Miguel de Cervantes. Lo más fuerte será en octubre, durante el Festival Internacional Cervantino. Dentro del ámbito de las artes escénicas, pues vamos a tener, pues va a estar acompañándonos por la Orquesta Nacional de España, con una obra del Quijote, va a estar la Compañía Nacional de Danza, la Compañía Nacional de Teatro Clásico, compañías importantísimas de teatro españolas como el Teatro Abadía o Pánico Escénico, con música de la época de Cervantes, del barroco español, cine conmemorativo de la época de Cervantes. Vamos a tener muchísimas actividades. Con información de Alberto Aranda, Noticias 22.